Por esa y muchas razones más, los legisladores mexicanos hemos seguido el esfuerzo de la industria mexicana para construir y de otros sectores de la sociedad civil para construir este documento de Agenda Digital Nacional. Y nos hemos sumado al trabajo de instituciones educativas y de los organismos que contribuyeron a que el día de hoy se presente ese documento. La agenda, como ya lo comenté desde el principio, no sólo debe tener un espíritu económico y de lucro, es y sobre todo una agenda social. En el Congreso mexicano seguiremos trabajando en los temas marcados en esta agenda y tenemos muy claro que estos temas deben considerarse dentro de las prioridades nacionales para el desarrollo. El acceso a Internet como parte de los derechos fundamentales de la población, la necesidad, como ya lo dijo Ernesto Piedra, de incentivar con una política fiscal integral el uso de las tecnologías de información, el uso masivo de la población, el uso masivo de Internet y el acortamiento de la brecha digital. Una política fiscal integral que no sólo incluya los estímulos fiscales como una base fundamental para poder desarrollarlos, sino también que incluya incentivo de gasto en la infraestructura y en el desarrollo de las tecnologías y en la disponibilidad a la población. Otro tema es la discusión del amplio concepto de libertad en la red. Ese es un tema que tenemos ahí en el Senado, que estará también en la Cámara de Diputados y será, por supuesto, motivo de debate y reflexión, no sólo en las cámaras, sino, y así esperamos, con y entre los ciudadanos interesados. Nos complace que varios estados estén también avanzando de manera muy importante en un esfuerzo similar, porque hay estados de la República, Jalisco entre ellos, que ya han presentado su documento de agenda digital y han llamado a la concurrencia de todos los sectores involucrados. El tema, dijera el rector de la UNAM, es demasiado importante como para no asistir a él, es demasiado importante para no contribuir a él. Es un tema de presente y futuro, sin ninguna duda. Quiero concluir agradeciendo el esfuerzo de muchos actores que estuvieron aportando a la sistematización de las acciones y del trabajo conjunto. A José Antonio Ardavín, de la OCDE México, que cuando la discusión parecía haberse agotado y haber llegado a un punto inmóvil, convocó a una reunión en junio pasado, que ya fue citada por Carlos Allende aquí en esta misma tribuna y que fue fundamental para haberse retomado y concluido estos trabajos. A la industria de las tecnologías de la información en especial y a los directivos de sus organismos, que han sido fundamentales para avanzar en este tema. A muchos académicos que desde la UNAM, desde ISOC México, desde CINVESTAP, desde el Politécnico Nacional, han contribuido con sus opiniones y aportaciones al trabajo legislativo en tecnologías de información. Y por supuesto a muchos ciudadanos que nos han enriquecido a nosotros con temas de debate tan importantes a nivel mundial como el acuerdo antifalsificación acta, como el tema de canon digital, como el tema de la neutralidad de la red, que de otra manera los parlamentarios mexicanos no hubiéramos abordado de manera integral. Por supuesto, al doctor Ernesto Piedras, a Jesús Ramírez y al grupo de técnicos que trabajaron en este documento han sido un vanguardia importante. Cuyo campo de acción nadie ni nada parece que podría escapar. La comunicación, la información y muchísimos asuntos tienen que ver con lo que hoy nos está congregando. La educación, la ciencia, la cultura, la diversión, el comercio, las comunicaciones en sí, la salud, la innovación y muchos, muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos tienen que ver con esta agenda digital en nuestro país, en nuestro caso y en el conjunto de la sociedad contemporánea. Pero yo quiero celebrar esta reunión por algo más que la trascendencia del tema. Lo quiero celebrar porque México está urgido de acuerdos y hoy aquí estamos atestiguando un acuerdo. México hoy necesita que en las instituciones, que en sus entidades, que en todas las estructuras del Estado Nacional nos pongamos de acuerdo. Y hoy parecería que así sea con la modestia del asunto, a pesar de que pudiera ser paradójico frente a lo demás. Pero para mí lo más trascendente es que aquí hay un punto de acuerdo, que aquí hay una agenda que entre el gobierno federal, que entre el poder legislativo, que entre las estructuras empresariales y que entre las estructuras académicas han o hemos podido construir. Y yo lo celebro y yo lo enfatizo. Y lo enfatizo porque estamos frente a un asunto, y por eso empecé mencionando a la educación, como una de las directamente beneficiarias de una gente de esta naturaleza, porque la ignorancia en la historia del ser humano ha sido una muy mala compañera de viaje. Y por desgracia ha acompañado al ser humano a lo largo de su evolución, y en nuestro caso, en el caso de nuestro país, hoy sigue siendo compañera de millones de mexicanos, que no es justo que lo siga siendo. Y digo que es mala compañera a la ignorancia, porque va frecuentemente acompañada de la enfermedad, de la pobreza, y por supuesto del peor de todos los resultados, de la exclusión. Y este es el caso que hoy también directamente nos está convocando, porque no vamos a ser capaces de realmente alcanzar nuestras metas si antes o en paralelo no vencemos muchos de los problemas que hoy tenemos. Y déjenme referirme a uno de ellos que tiene directamente que ver con esto, el analfabetismo. Aquí se dijo, el señor ingeniero fue el primero en mencionarlo, que había que hacer proyectos y programas para combatir el analfabetismo informático, el analfabetismo digital. Y se repitió. Y estoy plenamente convencido de que hay que hacerlo, pero ese analfabetismo sólo podrá ser vencido si realmente hacemos un gran esfuerzo entre todos nuevamente y somos capaces de vencer el de la lectoescritura. 5.4 millones de mexicanos, dice el censo de 2010, tienen esta condición. Y tenemos que estructurar una gran campaña paralela a la de la agenda digital nacional para terminar con esta vergüenza nacional. Tenemos que hacerlo porque si uno revisa los datos del censo de 1990, se va a dar cuenta que hemos avanzado muy poco respecto de la tarea por conseguir. 110 mexicanos han sido alfabetizados diariamente, 110 mexicanos diariamente durante 20 años. A este ritmo, simplemente sacando una proporción, nos tomará 134 años terminar con la tarea y por supuesto que esto no puede, no va a ser así, pero no puede ser así. Tenemos pues una tarea en frente porque a ese analfabetismo tradicional, en efecto, se suma el numérico, se suma en muchos sentidos el ético y sin duda se suma el informático que tenemos, el digital. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Aquí se dijo, aquí se mencionó el caso de la competitividad. No estamos satisfechos, no podemos estarlo, nadie. Y este no es un asunto ideológico, ni es un asunto tampoco de orden común. Es un asunto que tiene, que requiere también de una política pública, de una política de Estado. No queremos seguir disminuyendo en la lista de los países en el sitio que ocupa México. No queremos, como nos pasó en el más reciente reporte, disminuir del 60, sitio 60, al número 66. No lo queremos. Y tenemos que articularnos como hoy lo estamos haciendo. Y esta es una prueba de que cuando se decide, cuando se quiere, cuando se tiene el compromiso y claro el objetivo, se puede conseguir. Tenemos que hacerlo además, teniendo la seguridad de que hay que resolver los problemas del pasado, los seculares como este del analfabetismo y de la desigualdad que son crónicos y que han acompañado a México a lo largo de su historia toda y que tienen que ser vencidos. Y que además tenemos que anticipar los retos del futuro, los retos del porvenir. Yo creo, de verdad, y quiero felicitar a quienes tomaron la iniciativa inicialmente, a quienes desde diferentes áreas en el gobierno de la República, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, en las empresas y en las asociaciones correspondientes y en las estructuras académicas, tomaron la decisión. De verdad, felicidades, se cumple un propósito fundamental porque es parte del camino que México requiere para poder pensar en grande, para poder pensar en el largo plazo, para poder generar mayor riqueza y para poder combatir la desigualdad en el país. Enhorabuena, felicidades y ojalá que esto que está plasmado en la agenda, como aquí también se dijo, se traduzca en acciones concretas y que las mismas al final generen una mayor equidad en nuestro país. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Narro, por sus palabras. Quisiera, antes de continuar, agradecer también la presencia de Moni de Suán, comisionado presidente de la COFETEL, que también nos onda con su presencia. Muchas gracias, Moni. Y de la licenciada Eloisa Talavera, coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT. Bienvenida, Eloisa. A lo largo del proceso de creación de la propuesta de la Agenda Digital Nacional para México, contamos con la asesoría de prestigiosas empresas, consultoras, la aportación de importantes empresas de la industria, del poder legislativo, la academia y sectores de la sociedad civil. Todos ellos buscando promover el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en México. Por esto quiero dar un agradecimiento especial a quienes estuvieron al frente de todos estos conceptos, a todo este equipo que vino trabajando a lo largo de más de un año y particularmente a las personas que estuvieron en este esfuerzo desde el principio y que creyeron en esta iniciativa desde aquellos meses de junio del año pasado. Y me refiero a León David Pérez Hernández, que no nos acompaña hoy, al licenciado Ernesto Piedras, al senador Francisco Javier Castellón, con cerca, y a Jesús Ramírez, parte de su equipo, al diputado Rodrigo Pérez Alonso y a Corina Velázquez, parte de su equipo, y desde luego a Sergio Carrera, que también estuvo en ese equipo inicial. Muchas gracias a todos ellos porque de verdad fueron los que hicieron que esta chispa detonara. De verdad, muchas gracias. De igual manera, agradecemos a las empresas que nos apoyaron para la realización de este evento, a Hewlett Packard, a Intel, a Microsoft y Oracle. Y como se ha comentado a lo largo de este evento, la agenda digital es una herramienta viva que requiere de la retroalimentación de la ciudadanía, la industria, la academia, el sector público y de otros sectores. Por eso, esperamos que lo que hoy presentamos sea un vehículo de concertación y de generación de consensos sobre las políticas públicas necesarias para lograr aumentar la competitividad del país a partir de las tecnologías de información y comunicaciones. Un momentito, por favor, un momentito. Voy a hacer algo absolutamente fuera de protocolo. Quiero reconocer el liderazgo de Carlos Allende en poder lograr esto. Él no se podía auto-reconocer, obviamente, pero sin el liderazgo de Carlos cuando encabezaba Miki, este esfuerzo difícilmente se hubiese logrado. Muchas felicidades y perdón por el romper. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!